Oscar Y a jugada 2013 Pues que va a haber héroe de gas con la musica de S.P Mazda 40 M.S.M.S Oye me dice que vamos a la ruta del INSICIO ¿no puede jugar A esto de este combate es de una locura de los Ángeles Viria Diablo esta loco Gracias, Dios. Gracias, Oscar. Gracias, Hermín. Hermín, ven acá, papá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, coño. I love you, I love you. Están marcados, ¿viste? No, yo no me importo. Viste, viste.